Ya salió Paralelo Cero Magazine. Presentamos la nueva lancha Clase A210 Open y el Herencia Custom Boat. En Italia conocimos el Asimut 88, en Barcelona recorrimos el Salón Náutico y en el Delta navegamos en la clásica Antonio Aulicino. Para este verano, dos destinos de playas y sol en el Caribe brasileño. Además, conocimos el nuevo Bentley híbrido y la Superdeportiva de Ducati. Todo esto y mucho más en Paralelo Cero Magazine. ¡Búscala!